Flavio Méndez Santiago, el armadillo, fundador de la organización de los Zetas, fue detenido por la Policía Federal en Villaetla, Oaxaca. De acuerdo con las autoridades federales, Méndez Santiago es responsable del trasiego de droga y control del tráfico ilegal de indocumentados en el sureste del país, indocumentados que eran trasladados hacia Nuevo León y Tamaulipas. La Policía Federal no descartó que Méndez Santiago sea presunto responsable del secuestro de migrantes en el estado de Oaxaca, por lo que ya inició la investigación en ese sentido. Flavio Méndez Santiago, el armadillo, figura en la lista de los 37 criminales más buscados en México y por el que se ofrecía una recompensa millonaria.